De Batitlán, por aire libre. Desde luego, si de pronto sienten envidia, yo lo entiendo perfectamente, porque estarse divirtiendo con este grupo de primera, pues sí, no cualquiera, y es verdad, ahorita estábamos echando a andar toda una producción, una superproducción, que si se llega a hacer, ustedes van a ser los primeros, algo se dijo alguna vez, sí, sí, puede quedar muy bien, algo que desde luego no les puedo decir, porque ahorita la verdad no les importa, pero les importará si se llegue a hacer, Emilio Lezama, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, qué gusto de verte, Julio Hernández López Astillero, ¿cómo estás? Muy bien, querido Grosso, con gusto de saludarte. Qué semana. Qué semana. Qué semana. En esta carpa México. En esta carpa México. Sí. Sabina Berman. Aquí presente. Hace diez minutos andaba ya generando carpa en su cabeza. Exacto, exacto. El género. Hay que regresar a la carpa. Ya estamos. Ya no regresamos. Ya estamos. Claro, pero ahora hay que ponerlo en el escenario para volver a poner los arquetipos allí. Exactamente. Como decías, solo hay carpa. Solo hay carpa. Ahorita es el momento de la carpa. Lo nuestro, lo nuestro, lo nuestro. Así es. Es la carpa. Si alguien quería hacer mutis en escenarios shakespearianos, no es aquí. No. No. No es aquí. Y fíjense, hay muchos temas que desde luego empezaron ayer a circular entre los gadgets de mis compañeros para ver qué es lo que se iba a platicar. De pronto a ustedes les debe pasar que hay tanto. Exacto. Hay tanto que ya ni siquiera se vuelve parte de la agenda personal de los asuntos del país, sino cuál es la verdadera prioridad. Porque ¿cuál es el que encierra o más peligro o más daño o más precaución o más reflexión? ¿Cuál de todos? ¿Cuál es el que abarca más? Platicamos de temas, de lo que platicamos ahora. Ya pasaron cosas nuevas. Así es, así es. Ya pasaron. Así es, así es. ¿Por dónde quieren aterrizar? Bueno, a mí me llama la atención que se está anunciando la posibilidad de un encuentro entre los presidentes de México y de Estados Unidos. El propio Andrés Manuel López Obrador acaba de decir en la mañanera que hay esa posibilidad de un encuentro y que además agradece las atenciones y las diferencias del presidente de Estados Unidos hacia México. Esto me parece pues que se da en una situación muy peculiar. Recordemos que ayer fue el Día Internacional de las Personas Refugiadas. Y en ese sentido, varias organizaciones, centenares de ellas, publicaron un comunicado en el cual señalan claramente que México se ha convertido en un verdadero peligro para los migrantes, que somos el muro de Donald Trump y que hay una conducta de la Guardia Nacional y del gobierno mexicano que transgreden todas las reglas de convivencia y de entendimiento del fenómeno migratorio y que nos hemos convertido simplemente en un instrumento de la política, migratoria y de seguridad nacional de Donald Trump. En ese sentido, me parece que la migración y la relación con Estados Unidos son elementos fundamentales para entender lo que está pasando. Ayer que veía yo esas imágenes de ayer que salieron con el otro presidente Bukele, me parece que sería la cara de América Latina ante Estados Unidos, después de ayer parecía que nosotros éramos la cara de Estados Unidos ante América Latina. O sea, es muy cabrón. Olvídense de cualquier cuestión nacional, de actitud de país en la historia. Y de pronto se me vino, no sé si a ustedes esta imagen de decir, bueno, sí hay un plan para Centroamérica y el sureste de México, pero esto se está pervirtiendo. Porque yo a Estados Unidos te doy el dinero a ti, México. Tú repártelo. Tú repártelo como cosa tuya, cabrón. O sea, somos socios, pero a mí no me quieren. A ti sí. Entonces tú repártelo y nada más tenganme en orden la cosa de migratoria. Porque yo no quiero tener gente en mi frontera. Entonces dile a tus amigos que yo me sigo cooperando, cabrón. Porque además está en medio la ONU, está CEPAL, está la Comunidad Europea, está Alemania, España, claro, desde luego. Entonces ya está como esa parte cubierta, pero no deja de ser perversa. Sí, mira, yo quiero, a ver, existe una historia en México de dar ayuda internacional, sobre todo a Centroamérica. No es la primera vez que esto sucede. México ha dado en diversas ocasiones ayuda y ayuda también, obviamente, en caso de desastre, pero también ayuda para el desarrollo, ¿no? A pesar de lo que a veces pensamos de nuestro país, que es un país que debía solamente recibir ayuda, México tiene una historia con Centroamérica de una cierta responsabilidad política. Lo que sucede es que, por una parte, parece ser que Andrés Manuel asume nuevamente ese liderazgo de América Central, no diría latinoamericano, porque creo que se reduce a Centroamérica, que hace mucho tiempo no veíamos. Veíamos en los setentas, en los ochentas, en México, cuando México estaba involucrado en las guerrillas, pero desde entonces no habíamos visto la responsabilidad de México hacia ese sector. Eso me parece apropiado y adecuado, pero es muy irónico que lo haga a una semana del G-20, y que justamente se anuncie la posible encuentro entre Trump y Andrés Manuel, cuando existe un escenario en el cual México no solamente puede volver a tratar su relación con Estados Unidos en un ambiente mucho más favorable, es decir, entre otros 18 estados y la Unión Europea, sino que también le permite a México diversificar sus relaciones y enseñar que tiene un poder que va más allá de su relación con Estados Unidos. Es decir, se repite esta decisión de aislarse y tratar de forma directa con diferentes estados, El Salvador, con Estados Unidos, en lugar de ir a un foro que le permite algo que Trump respeta mucho, y es la fortaleza, es mostrar fortaleza. Vamos a ver qué pasa la próxima semana cuando Xi Jinping se junte con Donald Trump, que es muy posible que se haya de ese encuentro, porque si de ahí sale una resolución al problema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, creo que va a dejar un poquito, un trago amargo a lo que México tuvo que hacer en la negociación en Washington, porque lidiando como iguales en el G20, donde hay muchos contrapesos, creo que China y Estados Unidos tienen la posibilidad de llegar a acuerdos mucho más estables que los que México acordó, y eso te lo da el estar en un foro internacional, siendo una de las 20 economías más importantes del mundo. Entonces, me parece que si bien es un acierto que Andrés Manuel se acerque a Centroamérica, me parece que es una oportunidad desaprovechada el decir, bueno, me junto pero nada más aquí en mi vecindario y no actúo en el mundo, no juego yo donde debería estar jugando México, jugando otra vez debajo de su peso, y en lugar de estar teniendo ahí la posibilidad de acercarse también a países como India, China, Unión Europea, pero hay una diferencia, perdón. No, pues yo creo, yo coincido con Emilio y con Julio, estamos acorralados por este señor Trump, pero tenemos que inventar una narrativa nueva, multilateral, multilateral hasta hacia Latinoamérica, somos naturalmente, geográficamente y por tamaño de nuestra economía, cabeza de Latinoamérica, tendríamos que asumirlo, jugarlo, tenemos que acercarnos a Europa, tenemos que acercarnos, por supuesto, a China, y yo insisto, tenemos que acercarnos a los demócratas en Estados Unidos. Este, se puede jugar con Trump, pero no bajo la narrativa de Trump. Ya lo dijo Roberto Jacobson. Claro, la mayor crítica. Es lo que está haciendo el gobierno actualmente, por lo menos explícitamente, están jugando bajo la narrativa de Donald Trump, ese es un juego perdedor por donde lo vea uno, porque cada 45 días el maestro Trump va a llegar con su regla, a revisarnos la tarea, a reprobarnos posiblemente, porque lo que a él le interesa es estar en esa tensión con México, someter a México públicamente para energetizar a su base. Analista y dramaturga, te pregunto. Dime. Dadas las cosas en la situación de la relación y el hilo de tensión entre Estados Unidos y México, ya Andrés Manuel dijo que él no va al G20, para eso está Marcelo. Bueno, tal vez sea mejor representante Marcelo que López Obrador en el mundo abierto, sí. Pero en una de esas, antes de los 45 días del plazo, o por ahí, ¿qué tal que Trump se le ocurre venir a saludar? Sí, claro, claro, es que nos va a suceder cualquier... Les pregunto y te pregunto a ti, porque eres la más echada a perder en ese tipo de ideas. Así es. Es decir, imagínate tú, no le puedes decir no, porque además te atrae de los huevos. Así es. O sea, están ahí los castigos y los 45 días y la frontera. A ver, la imagen es helicóptero de Estados Unidos bajando en los prados de los... No mames. De los... En el Zócalos. Tendría que ser en el Zócalos, no en los pinos, porque ya no vive ahí el presidente. Y Marcelo Videgaray recibiéndolo. Junto al hasta de la bandera nacional, se baja Trump y con su caminado enérgico a sus setenta y tantos años, camina, entra, se abre de par en par a su amigo, le saca cinco cabezas al presidente, el presidente no sabe hablar en inglés, el presidente... Trump le agarra la mano y no se la suelta durante un minuto. Todos los trucos de Trump, ¿no? López Obrador se tambalea por él. Pero es posible, ¿no? Claro que es posible, por eso urge inaugurar una narrativa multilateral explícita. Por eso urge que si va López Obrador a Estados Unidos, bueno, que vaya con el presidente a la Casa Blanca y después que se pase a hablar con Nancy Pelosi, que se pase a hablar con los demócratas, que muestre claramente que México no tiene dueño, el dueño no es el señor Donald Trump, que hasta ahora así está reaccionando. Si tú, Julio, fueras asesor de Andrés Manuel en este tipo de casos, lo que sería recomendable en este caso, olvídate de G20, en este caso concreto sería decirle, oiga, visita usted primero a Trump. No puede visitarnos el primero porque está de la chingada. O sea, vaya usted, adelántese, porque después ya sería como más fácil explicar que viene a visita recíproca. Que baje el helicóptero mexicano en los prados de la Casa Blanca. Es más, en la azotea de la Casa Blanca. Arriba. Ya vendimos el helicóptero. Esto, sí, ya vendimos el helicóptero. Bueno, lo rentamos. Tendrías que ser rentado. Emilio, ¿por qué? ¿Por qué eres tan pesimista? Vamos a llegar en Uber. Que hablen con Melania y ella se los contrata el helicóptero. Pero mira, todo esto que estamos en una aproximación a la realidad, aunque lo hagamos desde el lado chusco, la verdad es que eso nos demuestra la dimensión del hundimiento de nuestro proyecto nacional y de la expectativa de una política, pues ya no soberana, sino cuando menos razonablemente defensiva del interés de nuestro propio país. Lo cierto es que, escucho lo que ha dicho Emilio Lezama sobre la presencia de México en Centroamérica, pero la presencia de México en Centroamérica en ocasiones anteriores se dio relacionada con movimientos populares de izquierda en los cuales México aportaba una cuota de autoridad moral y lo hacía a contraposición de la postura de Estados Unidos, aunque entraba en un nivel de negociación que tuvo un momento estelar con aquel grupo contadora, por ejemplo. Y ahora es lo contrario. Ahora entra como administrador, como capataz, como un distribuidor de recursos a nombre del patrón, a nombre del hacendado que le da al capataz el dinero para que vaya y lo reparta con los productores. La raya. Es decir, no hay ni un solo viso de política distinta porque ese reparto de dinero en la manera como lo están planteando pues solamente responde al interés clientelar de los presidentes de México y en este caso de El Salvador, que pues claro, ¿a quién le dan 30 millones de dólares que llore? Pues claro que no y podrá hacer las loas y los elogios que quiera a lo que ahí está sucediendo. Pero no hay una política ni independiente, ni progresista, ni de izquierda, ni de disolución de los lazos de sometimiento con Estados Unidos. Al contrario, desde mi punto de vista, lo que hoy estamos viviendo con esta lanzada de López Obrador hacia Centroamérica es simplemente que haya un administrador aceptado y promovido por Estados Unidos para que controle y apacigüe lo que un gran filósofo mexicano apodado o llamado broso llamaría la perrada. O sea, sería para tranquilizar a todo el mundo. Sí, ahí es lo que veo. Y también que se vuelva irresponsable eventualmente en caso de que falle en su reparto. Es el hermano mayor. Sí. Mira, yo... Hay que aportar. A ver, insisto en el G-20 por la siguiente razón. El G-20 se crea en el 1999 para buscar un equilibrio más importante entre las diferentes regiones económicas del mundo. Si el G-8 o el G-7 solo contempla prácticamente Europa, Norteamérica y Japón, el G-20 incluye a África, incluye a Medio Oriente, incluye a Latinoamérica. Y se volvió muy importante en 2008 con la crisis económica porque ayudó a resolver de alguna forma las políticas económicas globales. Hay que recordar que en el G-20 está el 90% del PIB mundial incluido y dos terceras partes de la población. Entonces, yo lo que me planteo ahora que estamos jugando a los escenarios plausibles. México, bueno, López Obrador teniendo una reunión con Donald Trump en el marco del G-20 en Osaka. Primero que nada, pone a Donald Trump en medio de todas las cámaras del mundo. Es decir, le tiene que responder no solamente a la población mexicana, no solamente al periodismo mexicano y americano, sino a todo el mundo porque ahí están representados los medios de todos los países. Es decir, no puede salirse con la suya de manera tan fácil porque tiene un precio que pagar y el precio es la atención mediática mundial, no regional. Entonces, si ese encuentro entre Donald Trump y López Obrador decide Donald Trump aún a pesar de estar con todos estos medios jugarle feo a México, México puede al día siguiente reunirse fácilmente con Xi Jinping, con el primer ministro japonés, puede juntarse con la Unión Europea y responderle a Donald Trump con el mismo Trudeau. Hay un escenario plausible en el cual México puede jugar otras cartas y donde además puede detener un poquito la carta más fuerte de Trump que es el que no tiene ningún costo político atacar a México. En el G20 tiene un costo más grande atacar a México porque además México tiene otras alternativas ahí, en ese mismo lugar. Entonces, me parece que era un lugar mucho más plausible para evitar este escenario del que hablas que es la llegada de Donald Trump a México o incluso una visita de México a Estados Unidos que ya ha pasado varias veces que a Marcelo Ebrard no lo reciben en Estados Unidos y nos pone nuevamente en vergüenza internacional. Es decir, era una oportunidad para hacer eso porque además hablaba Sabina de liderazgo en América Latina. La Alianza de Lima va a ir al G20 a presionar por el tema de Venezuela y México que tanto le interesa ser el mediador en el tema de Venezuela va a estar su jefe de Estado ausente en el G20, ¿no? Entonces, América Latina ahorita no encuentra en México un portavoz porque primero que nada ideológicamente no está en el mismo lugar que López Obrador pero además México no está presente en los foros donde América Latina está reclamando digamos derechos y políticas y por último el caso de Centroamérica bueno, en lugar de volverte un repartidor de dinero de Washington vas, negocias con China negocias con Rusia negocias con la Unión Europea un fondo para Centroamérica que no nada más sea de dinero americano y tienes una política real del sur de México y América Central creo que es una desperdicia no ir al C20. Aprovechando la necesidad de llorar vamos a un corte regresamos a Devantitlán El aire libre es para disfrutarlo hacemos una pausa y volvemos al mañanero ¡Gracias! 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 por ellos y al mismo tiempo poner voceros en la prensa tenemos muy buenos voceros posibles en Estados Unidos Sarucán para empezar, Arturo Sarucán deberían estar Antonio Atolini deberían deberían y de nuevo con el argumento es decir subir el costo a Trump en donde más le duele en lo electoral la postura tuya sería maravillosa si la tuvieran en el radar pues si si la tuvieran en el radar mira el micrófono acuérdate tu que de principio acuérdate el recorte a todos los consulados que todo el mundo de Estados Unidos dijo entonces que va a pasar ya no vamos a poder tener ni siquiera la protección del consulado porque le rasuraron el dinero si, una de las cosas que yo creo que debemos tener muy claro es que asuntos como el de los consulados por ejemplo nos reflejan el gran problema estructural que estamos viviendo que es el de la falta de recursos o la distribución de recursos hacia otro sentido que es el asistencial y como aquí tenemos derecho a ser mal pensados históricamente pues también por razones entonces aquí lo que me parece que es muy importante es que veamos que desde el punto de vista estructural con un acento económico diplomático y migratorio el proyecto de Andrés Manuel López Obrador está en una grave encrucijada porque todo el proyecto como tal hoy está ya condicionado en primer lugar por lo que hemos hablado insistentemente aquí el poder de los mercados cualquier decisión arriesgada osada o de cambio profundo lo que intentes hacer te cae encima la guillotina de los aranceles y del poder de los mercados que amenaza con paridades cambiarias distorsionadas y mil cosas por el Estado la situación de crisis que hoy tenemos en México que está desde luego con decisiones muy discutibles de lo que ha hecho el presidente López Obrador pero además es la consecuencia de 25 años de aplicación de un tratado libre comercio que anuló las capacidades que pudimos haber tenido de un desarrollo propio de una industria propia de un comercio diversificado y aceptamos someternos a esa rueda manejada en la carreta imperial de Estados Unidos y ahora estamos firmando un tratado de libre comercio en los mismos sentidos y en la misma continuidad de mantener la misma precariedad estructural de México de nada sirve que en los ámbitos estratégicos o tácticos del gobierno de López Obrador tengan las mejores ideas y los mejores proyectos si la realidad económica implica que en el momento en el que trates de hacer algo distinto Donald Trump puede anunciar que los trabajadores de aduanas y del servicio fronterizo tomaron vacaciones todos el mismo día o que se decidió darles un descanso especial y eso estrangula nuestra economía si cualquier circunstancia que hagamos puede implicar hace rato hablabas de que galones tenemos y pensé en los galones de gasolina o si no tenemos ni siquiera los galones de la gasolina para poder pelear entonces hay una circunstancia estructural que hoy nos tiene con una economía debilitada con un proceso político interno en el que están reapareciendo los zombies de el antiobradorismo muy muy metido sobre todo en este proceso de los amparos contra los proyectos aeroportuarios que desde luego pues es la presencia política de los grupos en los que están Claudio X González Gustavo de Hoyos presunto precandidato presidencial que están tratando de sumar sus acciones de obstrucción y de oposición a todo este cuadro que creo que es un cuadro muy difícil y además fíjate hay dos cuestiones al respecto de lo que dices ya lo decía José Mujica el presidente el expresidente de Uruguay o sea esto ya lo sabía Andrés Manuel y lo sabía su gobierno decía Mujica cuando yo llegué el mercado mundial ya existía eso ya no eso no lo puedo detener yo como presidente de Uruguay yo no puedo detenerlo eso es lo que comanda el ritmo mundial es la dinámica del mundo puedo encargarme de que no nos falten el respeto puedo encargarme de eso pero no puedo parar el tamaño de la rueda puedo también cuidar que de aquí dentro no traicionen al país porque es muy fácil traicionar al país para poder quedar bien con el mundo entonces también puedo cuidar eso pero no puedo parar la rueda mundial no lo pudo Mujica y no lo han podido otros y tampoco lo iba a poder hacer Andrés Manuel de un sexenio al otro de decir vamos a cambiar la forma en que nos ven la forma en que vemos la forma en que trabajamos la forma en que nos prestan la forma en que nos evalúan está bastante cañón es donde ve uno la debilidad de un gobierno de un solo hombre de un solo pensamiento porque el presidente tiene una actitud hacia el extranjero muy clara de rechazo él quiere quedarse en México esta frase de la mejor política exterior es la política interior no solo es falsa no tiene sentido no tiene ningún sentido pero es su postura él quiere trabajar en México no quiere salir de México ya dijo que mejor habla por internet con los que quieran hablar con él yo creo que el presidente es momento que suelte la mano mira lo que estoy diciendo como si no me va a hacer caso el presidente pero sería ideal que en cuanto a política exterior deje pensar a otros porque él claramente nunca ha pensado en política bueno pero que lo deje decidir y crear una narrativa porque si no vamos a estar sujetos a esta idea la mejor política exterior es la interior que en este caso es fatal hay un patrón ahí nadie puede decidir a propósito de lo que decías alguien que sea otra mente que piense en eso pero nadie puede decidir nos hemos encontrado de seis meses para acá con un mismo patrón que es el único que dice la última palabra a final de cuentas es Andrés Manuel los secretarios de estado ya no se atreven a hablar porque igual les corrigen la plana en la tarde como Jiménez Espriot que ya viste todo el episodio o el subsecretario de hacienda bueno ese ya está especializado ese cada que habla al otro día lo corrige entonces parece ser y lo hemos visto en las cuestiones políticas en las cuestiones económicas que todo parte de él si ahora el problema de la política exterior que si necesitas a tu jefe del estado para poder resolver muchos de las temáticas por más que Ebrard pueda idear una narrativa y pueda construir y que lo secunde el presidente un presidente no tiene que tomar todas las decisiones tendría que estar dispuesto por ejemplo a salir del país asistir a foros a platicar con otros jefes de estado y creo que eso es lo que nos puede afirmar dar por hecho un acuerdo aunque no lo haya hablado en el idioma adecuado y bueno retomo varios puntos decía muy adecuadamente Sabina lo que podemos hacer dentro de Estados Unidos con la población mexicana lo hablamos la vez pasada con la diplomacia pública yo nada más acotaría dos cosas uno es que si hay una división entre el mundo latinoamericano dentro de Estados Unidos los venezolanos y cubanos por ejemplo de Florida no se sienten representados por los mismos personajes públicos que los mexicanos ahí está el Marco Rubio el caso de muchos republicanos de origen venezolano y la otra parte que también acotaría es el tema de nuestros propios voceros allá en Estados Unidos porque nuevamente estamos pensando en los voceros mexicanos que en México funcionarían pero no necesariamente en Estados Unidos en Estados Unidos tienen sus propios líderes tienen sus propias figuras públicas que justamente son las que hemos desaprovechado es decir si nosotros les mandamos a nuestros intelectuales que no conocen allá a hablar si pero Sarucán lo conocen en la comunidad mexicana porque tiene un prestigio por su papá en México porque fue embajador pero lo que voy es tienes a Villarraigosa por ejemplo que si es una figura pública en California con los mexicanos tienes a Jorge Ramos o sea figuras internas que se pueden utilizar ahora México por supuesto ahorita no está en ninguna posición porque ni siquiera tiene la idea de construir una agenda de diplomacia pública al interior el otro tema que mencionaba es que ciertamente el hecho de que las decisiones políticas económicas que se han tomado al interior nos dejen una posición aún más vulnerable frente a Estados Unidos y eso es un caso muy interesante hablábamos de la infraestructura del aeropuerto y demás bueno justamente la reunión del G20 Japón decide acordar que el principal tema que se va a tratar es el tema de infraestructura de calidad mientras que el G20 discute de infraestructura de calidad aquí estamos insistiendo en una refinería que se ha dicho implausible en un aeropuerto que se ha dicho que también no cumple los estándares es decir el mundo se mueve en una dirección y México insiste porque la cabeza de su líder está fijada en un tema que parece estar desechada por la comunidad internacional y por último para responder a Julio no somos a pesar de que la diferencia entre México y Estados Unidos es tan grande no somos el único país que tiene una situación parecida es decir si tú ves a Corea del Sur si tú ves a Vietnam que tienen que enfrentarse al monstruo chino que está en sus puertas todo el tiempo es una situación más o menos parecida quizás no tan asimétrica como la de México y Estados Unidos la industria y el comercio y la fuerza económica de Corea del Sur comparada con México bueno Corea del Sur ha logrado tener un producto interno bruto per cápita más alto que México cosa que no existía hace 40 años y vive al lado de uno de los gigantes del mundo que también lo oprime y lo reprime hace 30 años éramos iguales éramos incluso nosotros más desarrollados pero le apostaron 30 años a la educación y le apostaron a no depender únicamente de China y entonces diversificaron sus relaciones políticas y comerciales y diplomático lo que voy es que México no está sin posibilidad alguna de enfrentar Estados Unidos hay ejemplos en el mundo que representan casos de éxito ante diferencias tan grandes entre los dos países que comparten frontera en ese caso Corea del Sur no comparte directamente frontera pero es la zona la órbita de China a lo que voy es si México no empieza a pensar en eso y siempre nos vamos con la actitud derrotista de no podemos hacer nada contra Estados Unidos y no empezamos a ejercer políticas como las que otros países Turquía por ejemplo con respecto a la Unión Europea han ejercido nunca vamos a salir de ese yugo es un círculo vicioso a lo que voy es por supuesto que ahorita es muy difícil para hacerle frente a Estados Unidos pero si no empezamos ahorita a buscar maneras de hacerlo a través de diplomacia pública a través de diversificación de relaciones políticas y económicas nunca va a suceder pero es que tenemos un círculo vicioso propio o sea es como el anillo dentro del anillo dentro del anillo dentro del anillo curiosamente entre el contraste que existe en el poder de Estados Unidos y el poder nuestro hay un común denominador lo único que ha podido detener en cada una de sus circunstancias a los presidentes de cada país son los tribunales son los tribunales cuando Trump dice y vamos a chacer y vamos a chacerrar y se van mañana los bebés sale un tribunal que le dice o sale un estado un juez de un estado diciendo aquí no en este estado no pero lo dijo el presidente pues lo habrá dicho el presidente pero no procede no procede en el tribunal por esto del otro ahora que está pasando en México lo de los amparos parece ser digo la oposición nunca se imaginó que pudiera tener un arma así pero parece ser que la oposición real a lo que está sucediendo en el país está sucediendo en los tribunales lo cual enloquece a la casa por dentro a toda a toda la cadena de Andrés Manuel la enloquece porque están parando las obras la oposición no existe pero los tribunales sí incluso llegué a escuchar no a escuchar a leer alguien que decía alguien que decía esos que están poniendo los amparos con una búsqueda golpista incluso dije ay cabrón ¿dónde andamos? si nada más la oposición está actuando por el lugar donde los mexicanos nunca pensamos que va a pasar algo que es los tribunales que siempre han servido curiosamente para chingarnos a nosotros no pero también sería muy ingenuo pensar que todo ese tipo de movimientos no tienen un sentido que si no fuera estrictamente golpista sí sería el de conjuntar los principales poderes económicos y los principales factores que han hundido a este país y que se han beneficiado históricamente muchos de estos personajes y que ahora se convierten en promotores de una legalidad y de un estado de derecho que nunca ha existido pero funciona no pero funciona porque hoy lo están pidiendo ellos y funciona porque hoy lo están promoviendo para fines políticos específicos yo creo que ahí tenemos que tener mucha claridad en el sentido de que el poder judicial en sus niveles federal y estatales han sido históricamente una cueva de corruptelas que sólo se han movido al amparo de un dinero que hoy ese dinero o los representantes del gran dinero son quienes están promoviendo este tipo de amparos que yo sí me desmarcaría de pretender que puedan tener un sentido épico de civismo o de gran profundidad en el esquema no más déjame terminar digo no sí funcionan hoy porque los factores de poder económico que han controlado todo esto están haciendo que funcionen pero anteriormente ante todo lo que están comprando esa justicia que están comprando que están moviéndolos claro bueno ¿a poco hoy ya ha cambiado ya cambió el poder judicial? te pregunto ¿dónde está comprada? yo te contesto o sea ¿tú crees que ya cambió todo y que el poder judicial y los magistrados ahora se volvieron? al juez Medina Mora se le descubrieron cuántos millones de dólares recientes la semana pasada pero todo el poder judicial está lleno de ese tipo de cosas porque curiosamente es el único poder que no está cooptado todavía por Morena no pero no el legislativo sí el ejecutivo sí y el judicial por elección no se te olvide por elección poder ejecutivo y poder legislativo el poder judicial solo ha podido ser transformado mediante reformas como las que hizo Ernesto Zedillo pero el poder judicial Brozo ahí sí como diría el clásico con todo respeto no creo que podamos convertirlo en el paladín de la justicia y de la democracia en México ha sido el protector y el anfitrión de los peores intereses en nuestro país y parte de lo que vivimos mencionas el caso de Estados Unidos pues sí ahí podrán funcionar las leyes los tribunales las instituciones las instituciones pero aquí no aquí es todo lo contrario entonces el que hoy frente a un país que se ha hundido en la corrupción en la impunidad en el abandono hoy salgan los amparos y los promotores de estos amparos a mí me parece que sí hay un sentido de golpismo político una estrategia definitiva pero yo te pregunto con todo lo que decidieron por ejemplo reservar en el impacto ambiental de Dos Bocas que estás viendo que ya algunas cosas las tuvieron que reservar este por graves que puedan ser imagínate si eso no es una carne ideal para que mañana si no te encargas tú de esas cuestiones que deberían deberían estar dentro del ejecutivo del poder del ejecutivo no te arriesgas a que te vuelvan a poner un amparo para pararlo de Dos Bocas porque el el informe de impacto ambiental ya viene mal si lo que debe preocuparnos o te cuidas o te van a hacer una celada lo que deben debe preocuparnos yo creo es la sustitución del mecanismo inverbe apenas que no ha podido desarrollarse de un sistema de partidos políticos y de una lucha política mediante las organizaciones que están establecidas para eso y que en lugar de ello intervengan factores como estas organizaciones de la sociedad civil entre comillas organizaciones que están señalando otro tipo de cosas porque entonces esa sustitución implica que el gran capital se convierte en el factor explícito de decisiones y de promoción Julio sería maravilloso pero miren sería maravilloso que los partidos políticos estuvieran haciendo la tarea que les toca y que además la pagamos y es horrible que sean estos los que ahora los están sustituyendo además en los mismos días que ves que lo que está pasando en el PRI se están yendo las personas del PRI porque acusan de el que va a ganar ya se vendió con Andrés Manuel no pues si los pobres pristas descubrieron que son el PRI y que son pristas o sea se están el doctor Narro sí claro el doctor Narro está cuarenta y seis años está está asombrado de que los pristas sean pristas inventaron un patrón inventaron un patrón de un de un millón y medio ya es de seis y dentro de ellos como dos millones son nuevecitos y vienen todos de Tamaulipas del lugar donde viene el candidato que apodan Amlito a ellos mismos porque saben que el señor Moreno se va a vender Campeche se va a vender a Morena y entonces el pobre PRI pues ya fue porque es la es la víbora que se está mordiendo la cola y envenenándose de sí mismo eso el PRI y además hemos visto al PAN no existen dentro de la oposición no existen justamente parecería que vivimos pero yo quisiera nada más comentar algo sobre lo que estamos recién hablando la desilusión prematura de los mecanismos distintos al ejecutivo en México teníamos una ilusión que nunca vimos funcionar y nos estamos desilusionando los americanos tenían una gran certeza de que su sistema democrático de tres partidos funcionaba muy bien y no está funcionando están en la misma situación que nosotros extrañamente con un dictador allí en el poder que está golpeando a las instituciones y las instituciones están mostrando que son partidarias el FBI ya mostró que es partidario este todas las doblarse es chingón todas las escuchas en el congreso resulta que es una falsedad enorme si son republicanos le van a dar paso libre al candidato republicano si son demócratas lo van a golpear y van a subir a youtube esos golpeteos terribles y los votos el número de votos deciden todo yo creo que estamos en una crisis de la idea de democracia bueno es una crisis del sistema capitalista por lo menos en estados no yo creo que es la democracia también ya alcanzó a la democracia yo si he perdido la fe en la democracia porque veo como en la realidad se vuelven guerras de poder muy directo que las instituciones no están funcionando y además puedes ver el contraste de que los medios nunca había visto nunca había visto yo la posibilidad de que los medios en México en este momento muchos quisieran convertirse en el Fox News de lo que pasa en Estados Unidos los son no se han descarado pero los son tú abres la televisión y ves Televisa y ves a cinco personas que tienen la misma inclinación hay cadenas que parecen se propieren hay cinco personas que opinan lo mismo todos son neoliberales y una sola representa a quien está gobernando y dices el mundo al revés pero justamente es lo que decía Julio para citar a Leibniz o contra citar a Leibniz vivimos en el peor de los mundos posibles porque por una parte tienes la parte del sistema judicial de los contrapesos como los medios de comunicación que históricamente han sido muy responsables con este país y que han sido corruptos y que por eso la gente votó por López Obrador por la corrupción del sistema y que tienen una culpa muy grande esos poderes fácticos de la crisis actual pero por otro lado tenemos un estado o un gobierno actual que no ha tomado las decisiones más pertinentes porque está obstinado en que lo que dice el líder o lo que piensa el líder sea o no adecuado o actual es lo mejor para el país entonces creo que si estamos en una coyuntura de lo peor de los mundos donde de pronto dices bueno los tribunales de pronto son más racionales claro los tribunales también son responsables de muchos de los grandes problemas que hemos tenido es decir tienes dos grandes un enfrentamiento entre dos grandes entidades con un problema de fondo uno es la corrupción y la responsabilidad y el otro es una terquedad y una obstinación que nos está llevando a una situación de crisis compleja no tenemos México todas las puertas cerradas hay puertas abiertas Julio hablaba de la catástrofe de que se le dan el día libre a todos los de la Guardia Nacional ¿sabes cómo afectaría eso a los estados del sur de Estados Unidos? que son muchos de ellos republicanos es decir México tiene con qué jugar pero tiene que jugar con inteligencia y ahorita no se está permitiendo eso porque los dos bandos nos están haciendo vivir en el peor de los mundos y lo dijo Saru Khan y lo predicamos la semana pasada si hay balas de plata si hay balas de plata para tratar con los Estados Unidos pero en lo que tratamos con Estados Unidos concebir lo que está sucediendo aquí dentro nos va a dificultar mucho la relación con el mundo necesitamos la relación con el mundo pero sería mucho más sano buscar la relación con el mundo estando bien acá pero mientras estamos aquí con esta discusión el presidente López Obrador ha dicho que al fin ha logrado convencerse a Donald Trump del proyecto de migración que tenemos en México que ha costado trabajo pero ya se ha logrado que él entienda que la migración no se resuelve cerrando fronteras lo que López Obrador no entiende es a Trump ese es el problema no hemos logrado que López Obrador entienda a Trump desde luego que este capítulo continuará la próxima semana en el género desde luego seguramente de Carpa que es el género de hoy el que regresa de los mil novecientos diez y de los veintes se incrusta perfectamente justamente fíjate nada más en esto que será dos mil dos mil dos mil veinti dos mil veinti hacia dos mil veinticuatro y estaremos comentando con ustedes todo lo que suceda desde las entrañas de toda esta gente entrañable gracias Emilio de Samao que gusto estar aquí muchas gracias Julio Hernández López gracias querido muchas gracias Sabina Berman pues vámonos a las artes no queda de otra este fin de semana hay que llenarse el corazón el alma de artes así es eso nos salvará nos salvará sin duda alguna la historia lo puede probar el próximo lunes a las siete de la mañana estaremos con ustedes si tienen radio se lo meten por las orejas hola veis bye ¡Gracias!